Amadísimos hermanos, muy buenos días. Es domingo, día del Señor. Nos levantamos con el gozo que sólo da el tener por dentro al Señor Jesús y poder glorificar al Padre. Recemos con alegría, hermanos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Si hoy escuchas la voz del Señor, hoy. Puede pasar por esta palabra, por este canto, puede pasar por un acontecimiento en tu vida hoy. Que no se endurezca tu corazón. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Vayamos a Él, dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque el Señor es un Dios grande, más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, somos sus ovejas, el rebaño que Él conduce. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, 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 escuchéis hoy su voz. No endurezcáis su voz, no endurezcáis el corazón. Como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante cuarenta años, me disgustó aquella generación. Y dije, este es un pueblo de corazón extraviado. No quiere conocer mis caminos, por eso no entrarán en mi descanso. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! El Señor es el Rey, reina entre nosotros. Ha venido Jesucristo a instaurar el reino de Dios entre nosotros. Para poder ser felices, para poder tener relaciones nuevas, capaces de amar. Donde el centro es el amor, es la verdad, es la justicia, es la libertad, es la vida. Digamos juntos, el Señor es admirable en el cielo. ¡Aleluya! El Salmo 92 nos hace glorificar a Dios con este espíritu de amor entre nosotros. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe, y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos su voz. Levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. ¡Aleluya! Tu Señor eres alabado y ensalzado por los siglos. ¡Aleluya! El cántico de Daniel nos hace experimentar que en medio de una realidad de fuego, como este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Los tres jóvenes con el ángel del Señor terminaron cantando en medio de la tribulación. Pues también nosotros, hermanos, cantemos hoy en medio de esta tiniebla que podamos estar viviendo en el mundo, o a lo mejor la que tú puedas estar como transitando en este momento. Cántale con toda el alma, con toda el alma. Criaturas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles de Dios, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del cielo, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Tempanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, su Señor. Y lo ensalce con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado, glorioso y ensalzado por los siglos. Bendiga a la tierra su Señor y lo ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor, bendecida al Padre, al Hijo y al Espíritu. Tú Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. todos alabad al Señor en el cielo alabad al Señor en lo alto alabadlo todos sus ángeles alabadlo todos sus ejércitos alabadlo sol y luna alabadlo estrellas lucientes alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará alabad al Señor en la tierra cetáceos y abismos del mar rayos, granizo, nieve y bruma viento huracanado que cumple sus órdenes montes y todas las sierras árboles frutales y cedros fieras y animales domésticos reptiles y pájaros que vuelan reyes y pueblos del orbe príncipes y jefes del mundo los jóvenes y también las doncellas los viejos junto con los niños alaben el nombre del Señor el único nombre sublime su majestad sobre el cielo y la tierra Él acrece el vigor de su pueblo alabanza de todos tus fieles de Israel tu pueblo escogido gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Alabada al Señor en el cielo Aleluya Escuchemos esta lectura del profeta Ezequiel en el capítulo 37 así dice el Señor yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros pueblo mío y les traeré a la tierra de Israel y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros pueblo mío sabrán que yo soy el Señor les infundiré mi espíritu y vivirán los colocaré en su tierra y sabrán que yo el Señor lo digo y lo hago Oráculo del Señor palabra de Dios te alabamos Señor es lo que el Señor ha hecho con nosotros hermanos a través del bautismo de su Pascua y hoy domingo celebramos la Pascua de Cristo porque Él nos ha liberado de la muerte del poder del pecado el salario del pecado es la muerte y el pecado es no poder amar es la máxima transgresión que realizamos con el Señor el darle la espalda y no poder amar no poder experimentar ese amor ágape que ha sido restaurado dentro de nosotros con la voluntad de Dios a través de la cruz del nuevo árbol del árbol de la vida que es el primer amor y el Señor Jesús ha hecho esto con nosotros por eso toda esta semana transcurrirá como una semana pascual es decir todo el día todo el día vivimos momentos de sumergirnos en la muerte de Cristo y resucitar porque llevamos en nuestra carne el morir de Jesús para que se muestre que una fuerza tan extraordinaria no viene de nosotros sino que viene de Dios ese es el domingo el día de reposo día de santidad día de gracia nos levantamos con la fuerza para que esta jornada y todos estos días sean en profunda alabanza a Él y agradecimiento por la Pascua digamos juntos hermanos Cristo Hijo de Dios vivo ten piedad de nosotros todos Cristo Hijo de Dios vivo ten piedad de nosotros tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo ten piedad de nosotros el único deber vuestro ha de ser amaros los unos a los otros porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el único deber vuestro ha de ser amaros los unos a los otros porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley invoquemos a dios padre que envió al espíritu santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle ilumina señor a tu pueblo te bendecimos señor luz nuestra porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día todos ilumina señor a tu pueblo tú que por la resurrección de tu hijo quisiste iluminar el mundo haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual ilumina señor a tu pueblo tú que por el espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu hijo envía este mismo espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti ilumina señor a tu pueblo tú que eres luz para todos los hombres acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti único dios verdadero ilumina señor a tu pueblo bendice al santo padre el papa francisco a todos nuestros obispos a nuestros sacerdotes pedimos padre que nos bendigas como sacerdotes para entregar la vida con alegría a todas nuestras ovejas poder amarles darles tu amor que todos te conozcan y lleguen al conocimiento de la verdad ilumina señor a tu pueblo bendice a estos hermanos míos que estas hermanas que estamos rezando estas laudes bendícenos santifícanos hoy déjanos entregar nuestra vida esta semana y que cada acción que realicemos sea para agradarte darte gloria a ti ilumina para decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén consagrémonos a la Santísima Virgen hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que alegría rezar juntos para comenzar esta semana hoy es el primer día de la semana no olvides el dedito arriba para que lleguemos a tantos hermanos que lo necesitan el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza podemos seguir en paz hermanos si alguno guarda mi palabra no gustará la muerte no tú eres único el único con alegría quien es como el Señor corona de salvación memorial de alegría día de reposo y de santidad has dado a tu pueblo día de reposo y de santidad has dado a tu pueblo día de reposo y de santidad has dado a tu pueblo día de reposo y de santidad has dado a tu pueblo feliz día para todos hermanos muy unidos en el amor del Señor y en los brazos de nuestra Señora